Todos te dicen cómo cambia tu vida cuando eres papá, pero nunca lo entendí hasta que nació. El primer día que lo trajimos a casa me volví loco con las fotos, no podía parar. Hasta su mamá me decía, ya hombre, relájate. Crecía tan rápido, no quería perderme un solo instante. Pero sí perdí algo, mi celular en un taxi. El teléfono me daba igual, había perdido millones, pero esta vez era diferente porque había algo que realmente importaba. Todas las fotos que le había tomado estaban en ese teléfono, y ya no las tenía. Se habían ido. Después me di cuenta de que en realidad no había perdido nada. Todavía estaban ahí. Todavía está. Todavía está. Gracias por ver el video.